Última llamada, el tren solo para mujeres, la hija en unos segundos. Próxima parada, la moda. Móntate, móntame, 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 móntame. Mami, ¿qué quieres que yo te monte en el tren? Móntame, Mati, móntame. Velocidad, alto, fuerte, si te gusta, mami, ven. Yaga, móntame en el tren. Mami, ¿qué quieres que yo te monte en el tren? Móntame, Mati, móntame. Velocidad, alto, fuerte, si te gusta, mami, ven. Yaga, móntame en el tren. No me detengo cuando arranco, yo no paro esta vía. Mami, no te me quedes dormía. Mi tren funciona de noche y de día. Este tren no corre, pongo atería. Chuchu, ya se ve el tren. Mujer soltera, repórtate. Si estás casada, escápate, olvídate y a mí te montate. Ya no hay excusa barata, la cuñocida te mata. Acaba y móntate, gata, pongo a llenar de la lata. Si te monta, te gusta, si te gusta, te queda. Si te queda, te advierto que te guardas sin pena. No me detengo cuando arranco, yo no paro en la vía. Mami, no te me quedes dormía. Mi tren funciona de noche y de día. Este tren lo corre por batería. Móntate, 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 móntame, móntate, móntate, móntame, móntate, móntate, móntame. Mami, tú quieres que yo te monte en el tren. Móntame, mami, móntame. Velocidad, haz tu fuerte si te gusta, mami, ven. Yaga, móntame en el tren. Mami, tú quieres que yo te monte en el tren. Móntame, mami, móntame. Velocidad, haz tu fuerte si te gusta, mami, ven. Yaga, móntame en el tren. Saca el lomo de ti, suelta el majo, suelta el saitén y ven. Invita a tus amigas también. Móntate aquí, yo sé que te gusta la velocidad del tren. Móntame, quiero sentir la velocidad del tren. Tú quieres rápido, yo quiero rápido. Yo sé que te gusta, por eso me pides, dale más rápido. Fast. Como a la velocidad de la luz. ¿Qué es rápido? Así es mi tren, móntate, rápido, móntate. Móntame. Móntate, móntame, móntate, móntame, móntate, móntame, móntate, móntame, móntame. Mami, tú quieres que yo te monte en el tren. Móntame, Mati, móntame. Velocidad, haz tu fuerte si te gusta, mami, ven. Yaga, móntame en el tren. Mami, tú quieres que yo te monte en el tren. Móntame, Mati, móntame. Velocidad, haz tu fuerte si te gusta, mami, ven. Yaga, móntame en el tren. Jackie Maki, la moda, Neshi, dice Genial, Neshi, Jackie Maki, esto es la moda Neshi, Neshi